Lutero Lutero dijo que Karlstadt es un peligroso sectario y con tendencias revolucionarias. Oh sí, él tenía dos tendencias muy revolucionarias, volver a los diez mandamientos de Dios. Y lo logró con uno, que era el segundo, pero en el cuarto mandamiento tuvo oposición y rechazo de Lutero y de otros reformadores. Y entonces Karlstadt, aunque él defendió la observancia del sábado, séptimo día de la semana como día sagrado del Señor, Lutero dijo que los cristianos son libres para observar cualquier día de la semana y lo censuró a Karlstadt como judío o como hereje. Queridos hermanos, es un gusto y un privilegio poder estar aquí para compartir juntos la palabra de Dios. Hoy es un día muy importante y muy especial. Y antes de comenzar, les quiero invitar ahí donde estamos, inclinar el rostro y comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la posibilidad de compartir tu palabra. Por favor, te pedimos que estés aquí presente mediante tus santos ángeles y mediante tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, creo que está ocurriendo algo muy especial en el mundo. Está ocurriendo algo que las profecías habían predicho hace siglos y hace milenios. Y nosotros podemos ver los inicios del cumplimiento profético relacionado a una temática que la profecía la describe como la salida de Babilonia, del pueblo de Dios. Es algo maravilloso. Salid de ella, pueblo mío. Es el llamado que encontramos en Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4, pero es un llamado muy antiguo porque lo encontramos también en el Antiguo Testamento. El mismo llamado desde Jeremías capítulo 51, 45, pasando por la época de Isaías capítulo 48, versículo 20. El llamado siempre ha sido el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, porque Babilonia es un sistema espiritual y religioso caído que Dios no puede aprobar y que Dios desea que sus hijos no estén en las instituciones religiosas y espirituales que componen la gran Babilonia que ha caído en el engaño. Sucede que en la antigüedad, el mismo Abraham, padre de la fe, recibió el llamado de salir de Ur de los Caldeos y Caldea era Babilonia. Lo pueden leer en Hechos 7, versículos 2 y 4. Lo pueden leer en Génesis 12, versículo 1 y 11, versículo 31. Y Abraham era fiel salió de Ur de los Caldeos, pues él no participó en la decadencia de esa época, él no participó en la adoración del sol y de los astros, no participó en la astrología babilónica, no participó en la veneración de hombres, no participó en la salvación por obras, no participó en la idolatría, sino él en su corazón decidió obedecer y adorar al único Dios creador de los cielos y de la tierra. Y él fue un ejemplo de todos aquellos a lo largo de la historia que han ido saliendo de Babilonia. Ahora en Apocalipsis capítulo 18 encontramos este llamado histórico por última vez para una humanidad que está en perdición antes del retorno de Jesucristo. Y ahí encontramos que es un llamado global a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, un llamado divino, celestial de amor y también de advertencia de las cosas que sobrevendrán al planeta Tierra. Dice así en Apocalipsis 18, versículo 1. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, porque una vez más, antes que venga Jesucristo, el mundo entero será iluminado por la gloria de Dios, de su claro mensaje de amor y advertencia. El mensaje que también tenemos conocido en Apocalipsis 14 como el mensaje de los tres ángeles, que tiene que llegar a cada ser humano para que cada uno tome su decisión, ya sea en favor o en contra, para que luego Dios, Jesucristo pueda volver y llevarse su cosecha salvada, redimida. Aquellos que decidieron seguir al cordero por donde quiera que va, salir de Babilonia. Y entonces dice el versículo 2. Clamó con gran voz potente diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y abodecible. Porque en Babilonia encontramos realmente todo tipo de manifestación religiosa y espiritual, por eso dice todo tipo de espíritu inmundo, todo tipo de ave inmunda. Ahora, sabemos que en la palabra de Dios, la verdad y el verdadero espíritu está representado también por un ave, pero por un ave limpio. Por una paloma es representado el Espíritu Santo, pero aquí el falso espíritu, las falsas manifestaciones espirituales, donde la gente cree que es manifestación del Espíritu Santo, pero es una falsa espiritualidad. Es una falsa manifestación porque no son aves limpios, sino inmundos. Y luego sigue diciendo, en el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones de la tierra se han embriagado, se ha confundido con este espíritu babilónico. Y Babilonia significa confusión. Y esto es lo que ha ocurrido en el planeta tierra. El diablo, su intención siempre ha sido engañar al mundo entero, como dice Apocalipsis 12, versículo 9. Dice en el versículo 3, que también los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia, un sistema globalizado mundial, en el cual están las naciones de la tierra, la religión y la espiritualidad mundial, la economía mundial, la política mundial. Todo unido. Y a ese mundo Dios le hace un llamado en el versículo 4. En otras palabras, ya rebalsó el vaso. Hasta aquí no más, Dios tiene que intervenir, porque la maldad y la confusión y el engaño han llegado a una escala donde Dios ya no va a permitir más. Él va realmente a actuar en la humanidad. Y el llamado es muy hermoso y muy positivo, porque Él dice aquí, salid de ella de Babilonia, pueblo mío. Porque el pueblo de Dios, en su gran mayoría, aún está en las instituciones religiosas caídas que son parte de Babilonia. Porque Dios tiene hijos en todas las religiones, en todas las denominaciones. Dios tiene personas fieles en su corazón, que siguen la luz que han recibido, que son sinceros. Pero, a través del mensaje de los tres ángeles, de este gran llamado, reciben la luz que aún les falta para darse cuenta, para abrir sus ojos a una realidad más grande y para abandonar el barco babilónico que se está hundiendo y para unirse al remanente. Miren cómo sigue la historia. ¿Cuál es el problema de Babilonia? Versículo 4. ¿Por qué debemos salir de ahí? ¿Por qué los hijos de Dios, el pueblo de Dios, deben salir de ahí? Por dos razones. Para que no seáis partícipes de sus pecados. Porque Babilonia vive en pecado. ¿Y qué es pecado? Según 1 Juan 3, versículo 4. Pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¿Y cuál es la otra razón? Para que no recibáis parte de sus plagas. Porque Dios no quiere que tengamos que sufrir las siete postreras plagas. Dios quiere protegernos con su sello. Dios quiere que nosotros no tengamos que sufrir ni las plagas, ni la segunda muerte, ni el infierno, ni la perdición. Dios es bueno, Él nos ama. Por eso nos da el llamado de advertencia y amor. Ahora, la primera característica que había dicho, ¿por qué hay que salir de Babilonia? Para no ser parte de sus pecados. Pecados, transgresión de la ley. Y ahí tenemos ahora el mundo cristiano. El gran mundo cristiano. El catolicismo con sus diferentes ramificaciones. El mundo evangélico cristiano, protestante con sus diferentes denominaciones. Tenemos el gran mundo cristiano que dice creer en Dios, seguir a Dios. Porque dice tener su Biblia. Pero si analizamos, vemos un gran problema. En el mundo católico, para comenzar por ahí, se transcribieron dos de los mandamientos de Dios. De los diez mandamientos. El segundo y el cuarto. Porque el segundo dice que no debemos tener imágenes ni honrarnos. Y el cuarto mandamiento nos habla del sábado como día de descanso, de reposo bíblico. Eso se puede encontrar en Éxodo capítulo 20. Pero entonces vino la reforma protestante. En 1517 en adelante, Lutero y los otros reformadores. Y ellos reclamaron a Roma diciendo, ustedes están en transgresión de la ley. Ustedes están transcribiendo el segundo mandamiento. Porque están teniendo imágenes. Y decidieron sacar las imágenes de sus iglesias. Pero ¿qué pasó con el mundo cristiano, evangélico, protestante? Se mantuvieron en la transgresión del cuarto mandamiento. Al insistir que hay que sí obedecer el segundo. Pero al rechazar el cuarto se mantuvieron en la misma problemática generalizada de la cual Dios habla cuando dice que Babilonia vive en transgresión de la ley. Y entonces la situación se puso difícil. Babilonia es un símbolo que encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Y la descripción de Babilonia es esta. Apocalipsis 17, 5. Habla de una mujer, en el versículo 4, caída, que lamentablemente tuvo relaciones ilícitas. Porque la iglesia, que es la simbología de la mujer, se unió con los reyes de la tierra, con la política mundial. Eso es lo que describe el versículo 1 y 2. ¿Por qué esta mujer se llegó a ser una gran ramera? Porque en el versículo 2 describe con la cual han fornicado los reyes de la tierra. La iglesia se metió con el Estado. La religión se metió con la política. Esto es lo que yo llamo la fornicación apocalíptica. Y es por eso que la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios, le fue infiel a Dios. Y se fue tras los poderes terrenales, temporales. Y ahí Dios la consideró una mujer infiel. Una iglesia infiel. Y ahora dice el versículo 5. Que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Oh, la iglesia madre. Que lamentablemente sus hijas que salieron de ella, sus hijas que también son iglesias, llegaron a estar en el mismo camino que la madre. Porque Dios dice aquí con palabras muy fuertes, pero muy reveladoras. Babilonia la madre de las rameras. Hay una madre iglesia y hay las iglesias que salieron de ella. Que son las hijas rameras. Y entonces, ¿qué pasó? Si vamos a un contexto histórico. En la Edad Media comenzó la Reforma Protestante. Hasta ahí era una iglesia, la iglesia madre. Hasta el día de hoy se considera ella así. En la Reforma Protestante salieron muchas iglesias protestantes. Los luteranos, los calvinistas, los swinglianos, los anglicanos. Y formaron diferentes iglesias cristianas protestantes porque protestaron contra Roma. Pero, ellos, ellas, luego caeron en los mismos errores que la madre. Acá vamos a dar un ejemplo. La madre había transgredido dos mandamientos. El segundo y el cuarto. Luego salieron las hijas y dijeron, oh, están en transgresión del segundo. Así que lo vamos a corregir. Y han comenzado a guardar el segundo. Pero, siguieron lamentablemente en transgresión del cuarto. Y entonces la historia continuó. Recuerden que Babilonia tuvo un problema en Apocalipsis 17, 1 y 2. Que la razón por la cual Dios la llamó la gran ramera es porque en el versículo 2 se juntó con los reyes de la tierra. Llegó a ser iglesia estatal. Esto fue la fornicación apocalíptica. ¿Y qué pasó en el mundo cristiano después? Los luteranos se unieron con el poder terrenal. Los calvinos se unieron con el poder temporal, con los reyes. Los anglicanos, lo mismo con el rey de Inglaterra. Y así. Y luego también hicieron iglesias estatales. Y cayeron también en el error apocalíptico de unificación de iglesia-estado. Porque ¿saben cuál es la consecuencia de la unificación de iglesia-estado? El problema es que salen leyes religiosas. Se pierde la libertad religiosa y hay persecución contra aquellos que creen diferente. Es justo lo que está descrito aquí en el versículo 6. Juan ve la gran ramera y sus hijas y dice Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, él vio a la mujer. Y lamentablemente por haberse unido con los poderes terrenales, haber hecho iglesia-estatal, persiguió, deramó sangre de otros. Entonces eso es lo que pasó. Y lamentablemente también esto se repitió en las iglesias protestantes. Porque en los territorios protestantes, allá en Alemania, en el norte, en Inglaterra, en otros territorios, ya también los católicos fueron perseguidos en territorios protestantes. También hubo muchos mártires católicos en territorios protestantes. Claro que si lo comparamos, era muy pequeño en comparación a lo que hizo Roma papal persiguiendo a los protestantes. Pero el mismo error también se cumplió. Y entonces, lamentablemente, el mundo cristiano protestante cayó en un error muy profundo que les voy a decir a continuación. Pero primero les tengo que contar lo que ocurrió en la Edad Media. Porque la historia pudo haber sido totalmente diferente. Les voy a hablar de uno de los reformadores que se llamaba Andreas Karlstadt. Era un alemán, Andreas Karlstadt, búsquenlo en internet. Y era junto con Martín Lutero. Y yo les voy a contar la historia de Andreas Karlstadt. En 1510, él llegó a ser doctor de teología en la Universidad de Wittenberg. ¿Cuál universidad? La Universidad de Wittenberg. Luego Lutero clavó las 95 tesis. Él llegó a ser doctor de teología ahí. Y no solo eso, en el mismo año, él fue nombrado archidiácono y catedrático de la Universidad de Wittenberg. Luego, en 1511, él fue designado canciller de la Universidad de Wittenberg. Y no solo esto, en 1512, el año siguiente, fue él, Karlstadt, que le otorgó a Martín Lutero su doctorado. Así que su docente de Lutero, el catedrático de la Universidad, el canciller de la Universidad, donde Lutero estudió, fue su profesor Andreas Karlstadt. En 1516, ¿saben lo que hizo Karlstadt? Él escribió 156 tesis críticas contra la iglesia. ¿Les hace recuerda algo? Al año siguiente, 1517, Lutero también escribió, pero esta vez 95 tesis, y las colocó en la iglesia de Wittenberg. Así que él también vio, oh, mi docente Karlstadt, está escribiendo tesis, buena idea, yo también escribí tesis de la justificación por la fe, ¿recuerdan? Y a través de Lutero vino y se iluminó el mundo con la verdad de que nosotros somos salvos por fe y no por obras. Pero ¿qué pasó entonces? Ambos fueron condenados por el Papa León X, tanto Karlstadt como Lutero, junto con las 95 tesis de Lutero, y el Papa León X los amenazaba a los dos con excomulgarlos. Lo cual ocurrió en 1521, a través del decreto, mediante la bula, Decret Romanum Pontificum, en el cual Lutero y también Karlstadt fueron excomulgados de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Era una época muy difícil y Lutero se refugió en el castillo de Wartburg, mientras que Karlstadt siguió trabajando en la reforma de Wittenberg y en el año 1522. Y ahora escuchen muy bien lo que hizo Karlstadt. El consejo de Wittenberg apoyó los cambios introducidos por Karlstadt y autorizó la retirada de las imágenes. Gracias al reformador Karlstadt y su intervención, el segundo mandamiento volvió a brillar. Y entonces de ahí se vino también que el movimiento protestante en general tomó esa postura en contra de las imágenes en las iglesias, en favor del segundo mandamiento. Pero ¿saben qué? Karlstadt fue un paso más allá. Karlstadt reconoció la vigencia también del cuarto mandamiento. Karlstadt reconoció también que el cuarto mandamiento es el Santo Sábado y que Roma lo había cambiado el primer día de la semana, al domingo. Y Karlstadt también quería reformar la iglesia respecto al cuarto mandamiento y habló con Martín Lutero. Pero lamentablemente hubo discrepancias entre los dos. En 1524 Lutero comenzó una campaña en contra de Karlstadt. Negándole su derecho a publicar y a predicar sin su autorización de Lutero. Lamentablemente aquí Lutero cayó también en un control abusivo también de los otros reformadores, que en este caso era Karlstadt. Y ya que Lutero no estaba de acuerdo con lo del sábado y él insistía en la ley romana del domingo, entonces él le prohibió publicar y predicar a Karlstadt. Y la situación empeoró. Lutero dijo que Karlstadt es un peligroso sectario y con tendencias revolucionarias. Oh sí, él tenía dos tendencias muy revolucionarias. Volver a los diez mandamientos de Dios. Y lo logró con uno, que era el segundo, pero en el cuarto mandamiento tuvo oposición y rechazo de Lutero y de otros reformadores. Y entonces Karlstadt, aunque él defendió la observancia del sábado, séptimo día de la semana, como día sagrado del Señor, Lutero dijo que los cristianos son libres para observar cualquier día de la semana y los censuró a Karlstadt como judío o como RG. Imagínense qué historia. ¿Habían sabido de esto? ¿Sabían ustedes que gracias a Karlstadt el segundo mandamiento fue elevado y él intentó elevar el cuarto más, pero hubo una lucha porque aunque Lutero vio muchísima luz, no vio toda la luz. Lamentablemente todavía ahí, en este punto, la tradición era más fuerte. Y entonces ocurrió de que el mundo cristiano protestante, hoy en día estaríamos guardando todos el cuarto mandamiento, según Éxodo 20, según el sábado, si en aquel época, 500 años atrás, pudo haber prevalecido Karlstadt con su descubrimiento en esta época del oscurantismo. Qué importante la historia. De todas maneras, volvemos a Apocalipsis, porque no solamente Apocalipsis 17 nos habla de la madre Ramera y de sus hijas Rameras, que lamentablemente han caído en algunos errores parecidos que la madre, y por lo tanto también, veremos en unos instantes, están retornando a los brazos de la madre. Si no, en Apocalipsis capítulo 2, vemos también un indicio de esta misma historia. Mírense qué interesante, Apocalipsis 2, cuando hablamos de la época de la iglesia de Tiatira, que proféticamente abarcó la época de la Edad Media. Si lo vemos en un contexto historicista, de 538, cuando comenzó la soberanía papal, hasta 1798, cuando fue quebrada la soberanía papal en la Reforma Francesa. Entonces dice aquí, en el versículo 20, Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿qué toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Esto fue escrito siglos antes de la manifestación del sistema romano cristiano. Y entonces aquí ya lo relacionó con Jezabel, con la gran ramera, que lamentablemente enseñaba más bien hacia la idolatría y hacia la fornicación, en vez de enseñar hacia los mandamientos de Dios y la santidad y la justicia divina. Y dice el versículo 21, Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La fornicación apocalíptica, la unificación de iglesia y Estado, buscar los poderes temporales y también decretar leyes, juzgar, perseguir y todas las demás cosas que hizo durante la Edad Media. Pero Dios quiso llevarla al arrepentimiento, porque Dios quiso rescatarla. Rescatarla, igual como el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso rescatar Babilonia. Y ahí dice, pero Babilonia no quiso ser salva, no quiso retornar. ¡Qué tragedia histórica, bíblica, profética! Porque Dios nos da libre albedrío. Dios dice, el que quiere venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien quiere, abra la puerta, yo entraré y cenaré con él. Libertad, libre albedrío, nada de imposición, nada de persecución, sino libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué pasó aquí? Sigue la explicación, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Sí, le fue otorgado un tiempo profético de 1260 años, pero no quiso, versículo 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en la gran tribulación y los que con ella adulteran, oh, sus hijas, las que también han seguido su ejemplo y su camino, quizás con unas cuantas mejoras, pero en algunas esencias en la misma enseñanza. Dice el 22, Y aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón. Y está cada uno según esas obras, oh, y a sus hijos. Tremendo, parecido a Apocalipsis 17. Dios lucha y trabaja para rescatar a su iglesia. ¿Y saben qué? Ahí está, Apocalipsis 18, versículo 4. Salite ya, pueblo mío, porque los que abandonarán las instituciones religiosas que componen la gran Babilonia serán individuos, serán hijos e hijas de Dios que están en las diferentes denominaciones, que reconocerán la verdad y que se unirán al remanente y formarán un redil. ¿Saben? Volviendo a Apocalipsis 18, 4, tengo que decirles que cuando aquí nos habla en el contexto de la gran Babilonia y del falso profeta y la bestia y el dragón y con todos sus engaños porque Babilonia consiste en una triple alianza, una triple alianza babilónica que se encuentra en Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Está descrito así, Apocalipsis 16, 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del gran Dios todopoderoso. Versículo 16, Armagedón. Y cuando finalmente se pelea la batalla de Armagedón y Dios obtiene la victoria, dice el versículo 19, y la gran ciudad, la gran Babilonia, fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria de Dante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. Babilonia cae, se vuelve a desintegrar en sus tres partes porque Babilonia habrá sido formada por tres partes, dragón, bestia y falso profeta. Y todos ellos profundamente, netamente espiritistas. Esa es la segunda característica para describir y descifrar Babilonia. La primera vimos antes en Apocalipsis 18.4, donde decía, salí de ella, pueblo mío, para no participar en sus pecados. Ajá, transgresión de la ley. ¿Qué ley están transgrediendo? Catolicismo, segundo y cuarto mandamiento. Mundo cristiano, protestante, evangélico, cuarto mandamiento. Pero aquí, en Apocalipsis 18.3 y 2, nos añadía de que todo el sistema babilónico está lleno de espíritus inmundos. Albergue de toda ave inmunda abodecible. Habitación de demonios. Y lo mismo vemos ahora aquí, que cuando la gran Babilonia se forma con sus tres componentes, bestia, dragón y falso profeta, es netamente espiritista, porque de la boca de los tres salen espíritus como ranas, que son animales inmundos. Y dice, son espíritus de demonios. Y hacen señales, grandes señales, milagros, cosas sobrenaturales. ¿Con qué propósito? Para engañar a la humanidad. Para unir a la humanidad. Para que la humanidad piense que Babilonia está en la verdad. Porque Babilonia ha unido todos. Ha unido las naciones, los políticos, la economía, la religión. Y además hay grandes manifestaciones dentro de ella. Sobrenaturales, milagros, fenómenos espirituales, espiritistas. Y entonces uno piensa, esa es la verdad. Pero la Biblia nos revela y Dios revela que no es así. Que esto es el sistema falso y hay que abandonarlo. Hay que salir de la bestia, hay que salir del dragón, hay que salir del falso profeta. No importa dónde la persona se encuentre. La bestia, Apocalipsis 13 en adelante, describe que es el sistema romano papal. Hay que salir de ahí. El falso profeta, en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, describe también el mundo cristiano apóstata, que se alejó de las verdades bíblicas y que se une con la madre. Hay que abandonar ese barco. Y el dragón es un símbolo bíblico, por excelencia, del paganismo. Y todo lo que está relacionado. Porque hay muchos hijos de Dios, que aún les falta conocimiento, que están en diferentes religiones paganas, porque hayan nacido y nunca han escuchado de Jesús, ni de la Biblia, ni de los diez mandamientos, ni de Jesucristo, ni del retorno, ni del plan de salvación. Pero ellos también tienen que escuchar la verdad para salir de sus instituciones caídas. Amén. Entonces, lamentablemente, hoy en día, hay algo que llamamos el falso profeta. Algo que la Biblia describe como el falso profeta. ¿Por qué falso profeta? Porque trae falsas profecías. Porque trae falsas interpretaciones proféticas. ¿Y dónde se originaron estas? Entonces, nuevamente tenemos que volver a la Edad Media, al tiempo de Lutero. Todos los protestantes iniciales, luteranos, calvinistas, anglicanos, todos los swingli, y los que vinieron después, los bautistas, los metodistas, todos inicialmente tenían dos cosas en común. Dos cosas en común. Número uno, somos salvos por la fe, y no por obras. Y número dos, el sistema del anticristo, es el sistema romano-papal. Lo tenían muy claro durante siglos, desde 1500 hasta 1800, casi 1900. Durante más de 300 años, estaban todos uniformes en esta información, en esta interpretación profética. Pero, ¿qué pasó entonces? Los jesuitas trabajaron, introdujeron en la concha de forma, a través de dos teólogos de los jesuitas, el futurismo y el preterismo. Diciendo, nosotros no podemos ser el anticristo, porque el anticristo recién vendrá en el futuro. Y otros dijeron, no, no podemos ser el anticristo, porque el anticristo ya vino en el pasado. Nerón, Antíoco, Epifanes, alguien de ellos. Así que nosotros, la iglesia romana, no puede ser el sistema del anticristo. Esto entró recién, hace algo más de 100 años, en la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana, evangélica, ex-protestante, comenzó a asimilar y absorber, como si fuese su propio descubrimiento, el futurismo y el preterismo, que vienen de la pluma jesuita, de la edad media, de la concha de forma. Y lo integraron a sus iglesias. Y hoy en día, en casi todo el mundo, se predica ya sea el futurismo, o el preterismo. Y por lo tanto, este sistema ha llegado a ser, y es otra de las razones, por la cual es también una de las hijas, de la gran ramera. Y es también esta la razón, por la cual se pueden volver a unir, en el ecumenismo. Porque si de la mente ha desaparecido, el pensamiento que Roma pudiera ser el anticristo, entonces nos podemos unir, somos simplemente hermanos separados, tenemos diferentes comprensiones, sí, pero no hay nada mayor que nos divida. Y por lo tanto, se están uniendo. Por eso dice la profecía, que es el sistema del falso profeta. También por otras falsas interpretaciones. Por un lado, se dice que el sábado ya no está en vigencia. Por otro lado, se aplica a todas las profecías apocalípticas, o muchas de ellas, a Israel que guarda el sábado. Una contradicción en sí. Y entonces, vemos, y yo les voy a contar de mi propio testimonio, experiencia, una vez he sido, he dado estudios bíblicos en la universidad, y conocí a una joven cristiana católica del movimiento carismático. Escucharon hablar del movimiento carismático, y entonces yo le di algún estudio, pero ella estaba totalmente con su mente en otra forma de ver las cosas, pero de todas maneras, ella un día me invitó a un seminario de su iglesia católica carismática. Y yo fui, porque me gusta ir, escuchar, aprender, ver, analizar, fui. Un día. Y entonces estábamos sentados, y el sacerdote estaba dando una charla. Y había muchísimos jóvenes. Y en la charla, realmente, bastante buena. Dije, wow, bastante buena charla, también muchos aspectos muy bíblicos. Me gustó eso. Pero luego comenzó a orar. Y su oración comenzó, primero orando al padre, al hijo, pero de repente comenzó a orar a María, y luego la cosa se volcó, y él comenzó a hablar en lenguas. Yo nunca había escuchado esto hasta este momento. Comenzó a hablar en lenguas, no sé si ustedes conocen ese fenómeno, cuando comienza a hablar, y uno no se entiende lo que dice, y se dice que son ángeles, básicamente que lo inspiran, y que hablan lenguas angelicales. Y yo ahí me quedé, yo también comencé a orar ahí en mi mente, para que la situación no me afecte de alguna manera. Y me fui. Y dije, qué interesante. Luego, la misma, la misma persona, me dijo, Enrique, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, sí, ¿de qué se trata? Hablé con Jesús acerca de ti. Yo le dije, ¿ah, sí? ¿Hablaste con Jesús acerca de mí? ¿Cómo es eso? Sí, sí, yo siempre hablo con Jesús. Yo dije, ah, yo también, yo oro, ¿no? Él dice, no, no, yo hablo así, yo hablo y escucho su voz, yo hablo así personalmente con él. Así le dije, ya en mi mente estaba, esto no es, Jesús, ¿con quién estará hablando? Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que te ha dicho? No, otro día ella vino y me dijo, hablé otra vez con Jesús y Él me ha dado dos, dos importantes, dos importantes mensajes para ti. Yo dije, ah, sí, Jesús me ha dado dos importantes mensajes, a ver, ¿qué es? A ver. Yo ya estaba curioso, yo ya sabía que esto no es la fuente divina, lo que ella estaba, con la cual se estaba comunicando. Y me dijo dos cosas, número uno, Jesús me dijo, que no debes enfocarte tanto en la palabra escrita, en la palabra muerta, simplemente ten fe, solo ten fe. Eso fue el primer mensaje. Yo ya me di cuenta, oh, oh, eso no es Cristo que está hablando aquí, eso es el demonio, el demonio que se hace pasar por Cristo, que habla con gente, que lamentablemente, les aleja de la palabra escrita. ¿Cómo se defendió Jesucristo? En las tres tentaciones. Escrito está. Amén. Ahora, este demonio que habló a través de ella, que se hizo pasar por Cristo, y ella realmente creía que era Jesús, su mensaje era, no leías tanto la Biblia, no estudies tanto esto, solo ten fe. Y el segundo mensaje era, a partir de ahora vamos a tener mucho más contacto, vamos a estar mucho más en comunión. Y eso también resultó ser una falsa profecía, porque de este mismo día, no la volví a ver nunca más en mi vida, han pasado más de 20 años. Entonces, yo con esa experiencia dije, wow, en el mundo católico está pasando mucha cosa a nivel carismático, pero eso no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se encuentra aquí. Y luego fui invitado a una iglesia cristiana, evangélica, de unos amigos, ven, Enrique, tú sabes de profecía, queremos escuchar. Ya dije, fui. Fui a la dirección, yo con mi Biblia, cuando me acerqué, escuché música muy fuerte, con baterías, guitarras eléctricas, y dije, debe haber una fiesta por aquí, debe estar aquí en una discoteca, o algo así. Me acerqué más a la dirección, porque ya a una cuadra se escuchaba eso, me acerqué más y más, y dije, debe haber aquí una fiesta, una discoteca, y entonces llegué a la ubicación, y había sido a la iglesia. Yo, ah, ok, entré y adentro estaban todos, fuertes, con sus guitarras eléctricas, con sus baterías, bailando, saltando, y yo me paré ahí, me sentí un poco extraño, en el hábitat que yo estoy acostumbrado, y me paré ahí, y esperé que termine, y luego me invitaron a dar el mensaje. Y prediqué de las profecías de Daniel, Daniel 2. Les encantó, así que me volvieron a invitar, durante varias semanas, yo fui cada domingo, y les prediqué, Daniel 2, Daniel 7, todo, y ya que ellos siempre estaban acostumbrados, a saltar, a gritar fuerte, a, a, inclusive había hablado en lenguas, ahí, y a mí me miraban como bicho extraño, y dijeron, alguna vez me dijeron así, Enrique, tú no tienes espíritu, tú no tienes el espíritu, tú tienes que saltar, tienes que comenzar a moverte, para que se manifieste el espíritu en ti, y yo quería ahí nomás, y dije, ah, sí, muchas gracias, y, y no, yo era pues también para ellos, creo, un fenómeno un poco extraño, porque yo les prediqué temas muy profundos, de las profecías, y entonces, me acuerdo del baterista, cada vez que yo estaba ahí parado, el baterista tocaba y me miraba fijamente a mí, y no me dejaba de mirar, me tocaba la batería, fijo, y yo ahí no sabía qué hacer, y entonces, ocurrió que, yo pensé dentro de mí, ¿será que esa es la manifestación del Espíritu Santo? ¿será que lo que cayó sobre el catolicismo, lo que también cae sobre el mundo cristiano evangélico, el hablar en lenguas, el saltar, el caerse, el llorar, el gritar, ¿será que esa es la manifestación del Espíritu Santo? Si se muestra tanto en el catolicismo, como en el prosaltismo, que ambos están uniendo, y ambos según la Biblia, son madre e hijas, babilónicas, ¿será que ese es el Espíritu, o será más bien que ese es el Espíritu, que Apocalipsis 18 menciona, de que sí habrá mucha manifestación del Espíritu, pero sin el guardar los mandamientos, y entonces, yo recordé que es de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, y la Biblia dice que estaban llenos del Espíritu, y estaban encadenados, recuerdan, no podían saltar, y gritar, y bailar, pero estaban llenos del Espíritu, y yo pensé que era de Elías, en el monte Carmelo, donde había cientos de profetas, que saltaban y brincaban alrededor del altar, pero Dios no les respondía, y luego aparecía Elías, simplemente se paró, y hizo una oración poderosa de fe, comunicándose con el Creador de los cielos y de la tierra, y Dios respondió, entonces, ¿cuál es la manifestación verdadera del Espíritu Santo? Y entonces, yo me acordé, de un versículo, muy poderoso de Mateo capítulo 7, creo que muchos de ustedes lo conocen, es muy fuerte, donde Jesús dice, Mateo 7, 21, no, no todo, el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, que fuertes palabras, pero ¿saben lo que significa la verdadera traducción de este pasaje? Lo que fue traducido, apartados de mí, hacedores de maldad, tiene que traducirse diferente, porque esto viene de la palabra griega anomía, y anomía significa transgresores de la ley, entonces no es simplemente apartados de mí, hacedores de la maldad, apartados de mí, transgresores de la ley, porque eran cristianos, que vivieron en transgresión de la ley, pero que pensaban que todo estaba bien, porque había muchas manifestaciones sobrenaturales, pero que como vemos, no eran bíblicas. Y quiero terminar, queridos hermanos, amigos, el mensaje salite, ella pueblo mío, Apocalipsis 14, Apocalipsis 18, el mensaje de los tres ángeles, que Dios llamó a una iglesia, que proféticamente se levantó, la odisea como séptima y última iglesia, la iglesia del juicio, la que descubrió la profecía de los 2300 tardes y mañanas, el santuario celestial, la obra de investigación que hace Jesucristo, de cada caso, para ver si pueden ir al cielo o no, para juzgarlos, la iglesia del juicio, Dios levantó un movimiento en esa época, que luego se consolidó en 1863, en la iglesia adventista del séptimo día, comenzó como un movimiento, pero se convirtió luego ya en una iglesia formada, y la Biblia dice en Apocalipsis 12, el versículo 17, contra quien irá la ira del dragón en el tiempo del fin, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón, que es el diablo, y con sus instituciones que la representan, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra, no contra toda la iglesia, sino contra el resto de la descendencia de ella, y ahora explica cuáles características tiene, número uno, los que guardan los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, y que tienen el testimonio de Jesucristo, y si vamos un poco más allá, en Apocalipsis 19, explica qué es el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19, 10, donde dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía, entonces Dios levantó un pueblo en el tiempo del fin, con dos características fundamentales, uno, que eleva y levanta los diez mandamientos, en un mundo, donde han rebajado los diez mandamientos de Dios, y dos, tiene el espíritu de la profecía, tiene el conocimiento que Dios le dio, versus el falso profeta, el conocimiento de la verdadera profecía, que viene acompañado también, por los escritos del espíritu de la profecía, que se manifestó hace más de cien años atrás, a través de un ministerio profético, allá de una señora, que se llamaba White, con apellido, muy interesante, les voy a dar como reflexión, para investigar y estudiar, de todas maneras, en Apocalipsis 14, después del gran llamado universal, de los tres ángeles, dice en el versículo 12, una vez más, dos características, del remanente de Dios, aquí en la tierra, uno, aquí está la paciencia de los santos, paciencia, porque Dios maduró en ellos, el carácter divino, devuelto a la imagen y semejanza perdida, de Dios, y de los santos, porque son personas, que con la gracia de Dios, han vencido, y han dejado atrás el mundo, y Dios, Jesucristo, les dio el poder, para vencer, porque llegó a vivir en ellos, a través del ministerio, del Espíritu Santo, y entonces dice aquí también, los que guardan los panamientos de Dios, una vez más, resalza eso, los, ¿cuántos? Pues los diez, tal como dice Santiago, que según diez manamientos, según la completa ley de la libertad, seremos juzgados, que interesante, y tiene la fe de Jesús, así que, vivimos en épocas muy importantes, ante nosotros, están eventos grandes en la humanidad, mucha gente pregunta, ¿a quién debemos seguir? la misma pregunta, fue hace dos mil años, en primera de Corintias 3, en el ciclo 4, uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolos, como si nosotros, seguiríamos a personas, no, nosotros no somos, y no seguimos a personas, nosotros somos de Jesús, y seguimos a Jesucristo, amén, nosotros, hemos reconocido, que no se trata, del mensajero, se trata del, mensaje, y Dios, utiliza, mensajeros, para llevar su mensaje, pero nosotros, no vamos tras mensajeros, vamos tras, un mensaje, y cuando se dé, la persecución final, la tribulación final, de la cual nos habla, el Apocalipsis, y entonces, habrá, la situación más difícil, para la humanidad, y para los hijos de Dios, ahí Dios, es muy pragmático, y Dios, es muy sencillo, y es muy claro, y me encanta eso, Dios, no simplifica las cosas, y dice que habrá, dos grupos, sello de Dios, y marca de la bestia, los que están, con el sello de Dios, están con Cristo, los que están, con la marca de la bestia, estarán con el anticristo, es tan sencillo, Jesús dice, en Juan 10, 16, habrá, solo un redil, solo un pastor, y eso es lo que Dios, está preparando, para terminar, quiero decirles, y mencionar, lo que dice, en Daniel capítulo 11, porque creo, que es una profecía, que está en vías, de cumplimiento, ante nuestros ojos, ahora estamos viendo, de que Dios, en el mundo cristiano, evangélico, en el mundo, protestante, o diríamos, ex protestante, Dios está levantando, muchos mensajeros, muchos pastores, muchos miembros, que reconocen, lo que hoy hemos hablado, y que deciden, ser primicias, lo que yo creo, que está pasando ahora, son primicias, de lo porvenir, porque nosotros, como iglesia adventista, entendíamos, que cuando, se dé la ley dominical, y comienza, a correr, la persecución, el zarandeo, y la lucha, entre la autoridad de Dios, versus la autoridad, de los hombres, el creador, versus el Dios sol, ahí, Dios iba, a derramar, su espíritu santo, en la lluvia tardía, iba a haber, una iluminación, poderosa, en todo el mundo, y entonces, el gran mensaje, salite ella, pueblo mío, se iba a manifestar, con poder, bajo el poder, del espíritu santo, y yo sigo creyendo, que es así, pero yo creo, que hoy vemos, las primicias, de lo porvenir, antes, de la ley dominical, antes, del derramamiento, del espíritu santo, antes, de la gran tribulación, antes, de ese gran llamado, que obviamente, ya se está dando, desde proféticamente, 1844, pero, que recién entonces, se dará, con fuerza, y poder, ahora ya estamos viendo, las primicias, como el inicio, de lo que va a ocurrir, y eso es algo hermoso, Daniel 11, nos habla, de que cuando, el rey del norte, toma control, del mundo entero, Roma papal, una vez más, como en la edad media, pero esta vez, a nivel mundial, como el octavo, el último, de la secuencia, de Apocalipsis 17, y se sienta nuevamente, en el trono del mundo, en aquel entonces, lo hizo, derivando, y arrancando, tres cuernos, esta vez, lo hace, arrancando, y derivando, y conquistando, tres enemigos, históricos, de la actualidad, la profecía, lo describe, como el rey del sur, la tierra gloriosa, y toda la tierra de Egipto, en la simbología, toma, control, del mundo entero, ahí dice, en el versículo 44, que noticias, del oriente, y del norte, lo atemorizarán, y saldrá, con gran ira, para destruir, y matar a muchos, cuando él, él escuche, los mensajes, de amor y advertencia, el mensaje, de los tres ángeles, salite, ella pueblo mío, salite Babilonia, abandonad, la bestia, el dragón, y el falso profeta, uníos al remanente, que guarda, los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio, de Jesucristo, el espíritu, de la profecía, en ese contexto, todo bajo el poder, del Espíritu Santo, es ahí, que Babilonia, entra en temor, porque sabe, que su caída, es inminente, igual como, el rey Belsasar, en Daniel, capítulo 5, si me equivoco, cuando vino, la letra de la mano, que escribió, en la pared, Mene, Mene, tekel, uparsin, Babilonia, cayó esta noche, y Dios intervino, y hasta ese momento, Belsasar, se sentía muy seguro, igual aquí, igual como, Belsasar, se atemorizó, aquí, el rey del norte, el rey de Babilonia, se va a atemorizar, y saldrá con gran ira, como Apocalipsis 12, 7, para matar a muchos, contra el remanente, que guarda los mandamientos, porque estos mensajes, de oriente, y del norte, son los mensajes, de amor, y de advertencia, porque Dios, su trono, está en el norte, porque en la simbología, del oriente, viene el sello de Dios, en la simbología, Mateo 24, del oriente, hacia el occidente, se dará a venir, el Cristo, el jardín, Edén, fue puesto en el oriente, el oriente, siempre como, señal y símbolo, de la presencia de Dios, del evangelio de Dios, de la verdad de Dios, y entonces, que va a pasar, en este mundo, versículo 41, aquí dice, entrará, el rey del norte, en la tierra gloriosa, muchas provincias, caerán, mas estas, escaparán de su mano, quienes, Edom, Moab, y la mayoría, de los hijos de Amón, escaparán de su mano, escaparán de las manos, de las garras, del rey del norte, del rey de Babilonia, del tiempo del fin, el rey de Babilonia, ya los tuvo en sus manos, ya eran suyos, ya pertenecían a Babilonia, pero a través, de estos poderosos mensajes, escapan de su mano, escapan, huyen, por qué, porque se habrán dado cuenta, a través de los mensajes, de norte y de oriente, del mensaje de los tres ángeles, que Babilonia, está en pecado, en espiritismo, en engaño religioso, en perdición, y abandonan, todo el sistema babilónico, Edom, Moab, y la mayoría, de los hijos de Amón, que increíble, y estos tres, para terminar, quien era Edom, Edom, según Génesis 36, 1 y 8, eran los descendientes, de Esaú, Esaú, ustedes recuerdan, Esaú, y quien era Moab y Amón, eran los hijos de Lot, lean en Deuteronomio 2, versículos 9 y 19, oh, los hijos de Lot, los descendientes de Esaú, estamos hablando, de parientes espirituales, quien abandonará Babilonia, simbólicamente, los parientes espirituales, los hermanos y las hermanas, de las demás denominaciones, que están ahí, en el catolicismo, en el mundo cristiano, evangélico, ex protestante, todos se darán cuenta, los que son de sincero corazón, saldrán, se unirán al remanente, también la presión, caerá sobre ellos, pero ellos saben, que están con la verdad, saben, que están con el Señor Jesús, y en la simbología, Edom, Moab, Amón, como vimos antes, Babilonia, está compuesto por dragón, bestia, falso profeta, porque de los tres, salen y abandonan, los hijos de Dios, Babilonia, y aquí vemos, son tres, los que simbólicamente, abandonan, porque del sistema caído, del dragón, de la bestia, del falso profeta, de todas las instituciones, religiosas caídas, babilónicas, saldrán los hijos de Dios, y se unirán al gran remanente de Dios, que estará en pie, cuando Jesucristo vuelva, en gloria y majestad, que Dios nos bendiga, con este conocimiento, que Dios nos bendiga a todos, y que nosotros seamos parte, de este gran movimiento, del tiempo del fin, que Dios, ha predicho en su palabra, Amén, Amén. Amén.